¿Cuál es su nombre? Pedro Bello Señor Pedro, lo veo que está acá en el llenadero en Brisas del Lago precisamente por el tema de la falta de agua ¿Desde hace cuánto tiempo no tienen este servicio? Mira, uno recurre a este servicio porque el agua que nosotros recibimos nosotros y yo vivimos en el sector Carlos Mesas de Campo Alegre y el agua que nosotros recibimos supuestamente potable no es para consumir entonces uno recurre a esto primero porque es más económica corriendo cualquier riesgo pues esto es más económica cuando te hablo de riesgo hablamos de salud y entonces aquella agua te repito, no se puede tomar ¿Y llega con frecuencia o le falta como en otras zonas? Está llegando pero esto es una semana tenemos agua una semana no tenemos y esa calamidad la vivimos todos ¿Desde hace cuánto tiempo? Mira, eso desde el año pasado aparte de eso hay momentos que el agua viene marrona totalmente cuando te hablo de marrón es el color el color marrón y es peor todavía peor todavía cuando cuando me dice que el agua es más económica ¿cuánto le cobran por botellón? Tienen a 20 bolívares ¿Y esto no es un pozo común? Supuestamente ¿Y lo cobran? Porque te hablo de riesgo uno cobre el riesgo también de consumir esta agua porque no hay la garantía pues no hay la garantía y si el servicio de agua potable que nosotros recibíamos fuese una garantía yo no recurro a eso ¡Gracias!